La Salsa Colombia Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, el lucero que es lento De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se los reto y pa' que mire No me voy más ni por miles Bendita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu aprenta Quiero contarle en mi mano un pedacito De la historia negra, de la historia nuestra, caballero En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Usted está en Cali Usted está en Cali Ay, mire, vea Mi Cali se está adornando Para su fiesta más popular Con caña dulce el melo Y el melo baila que amanece Habrá corrida de toros Y por la noche fiesta y rumba En Cali, mira Se sabe gozar Oiga, mire, vea Véngase a Cali para que vea Oiga, mire, vea Goza en la feria para que vea Si voltea guanchito la pasa bonito Si vuelve a violero se vuelve rumbero Si se me atalora no mire la hora Tome su trampao y cuento acabado Oiga, mire, vea Véngase a Cali para que vea Con sabor, Alberto Barros En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo Ni luna ni estrellas Para mí no hay lumbre, sol Pa' mí todo es tinieblas Ayayay Que negra mi destino Ayayay Todos ven y se alejan Ayayay Perdido de esperanza Perdido de esperanza Ayayay Solo llegan mis rejas Con un poquito de desahogo Bailando mi jugalú Micaela se pasó Micaela se pasó Ayayay Micaela se votó Que se votó, se votó Micaela se pasó Ayayay Micaela se votó Micaela cuando baila Sí señor El bugalú arrebata Vámonos Micaela cuando baila Sí señor Toda la gente la llama Vámonos La reina del bugalú Música Música Ella sale todos los lunes, ocho en punto en la mañana Y los hombres siempre miran, una a una la ventana Y ya se acabó la calma, nadie quiere trabajar Todos ellos se preguntan a quien ella escogerá Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Música Está tan buena que cuando ya me olvido todo, me olvido de todo Una mirada que mata y hasta pienso que tortura Y solo con escuchar su voz el corazón me pide ayuda Échale Música 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 Música